Ella es Nicole Pock, tiene 16, 17 años? 17 17 Hace un año y pico la vimos en un haciendo tenis Te la mostramos jugando Y hoy, un año y medio después ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pensás del tenis? ¿Es tu medio de vida? Bueno, yo arranqué a jugar al tenis desde muy chica Y fui creciendo con este deporte Y ahora mi idea es probar a llegar a mi techo O sea, entrenar para llegar a ver qué es lo mejor que puedo dar en este deporte Y ojalá sea mi medio de vida Obviamente todavía tenés tiempo, sos muy joven ¿Qué tenés ganas de hacer en el corto tiempo? En el corto tiempo mi idea es mejorar mi nivel de tenis Para poder seguir manteniéndome al nivel Y poder que me siga yendo bien en los torneos Te doy una varita mágica ¿Qué mejorás de un día para el otro? De tus golpes De mis golpes? La derecha, es lo más importante ¿Y cómo tomás esto? Que no haya muchos torneos en la Argentina Está complicado jugar en el país ¿Cómo repercute directamente en tu carrera, Nicole? Bueno, la verdad que esto es un problema Que ahora nosotras, las tenistas de Argentina Estamos tratando de, o sea, como te digo De hablarlo De pedir ayuda de alguna manera Por los medios Por Instagram Por las redes sociales Para que nos escuchen Y nos den una mano Porque no hay torneos en Argentina Y se nos complica mucho a nosotras Tenemos que viajar No tenemos apoyo así para Necesitamos que haya más torneos en Argentina Para que pueda haber Para que puedan haber tenistas argentinas en el circuito Con los haciendo tenis de Silvana No alcanza No, no alcanza Ayuda, pero no alcanza Ayuda un montón Te da ritmo de partido Pero no son los torneos que necesitamos en Argentina Necesitamos otro tipo de torneos que no están acá Sí, ya se perdió un semestre Porque se está hablando para el segundo semestre Sí Lamentablemente ¿Vos te vas a ir afuera? Sí, mi idea es irme afuera Todavía no sé a dónde Pero la segunda parte del año Mi idea es irme afuera Y nada El tema del segundo trimestre Es mejor que haya O sea que Se perdió uno Pero es mejor que no se pierda el segundo Y que esté ese segundo Nicole, la última Muchas chicas de tu edad Se fueron a universidades Muchas en el último tiempo ¿Lo pensaste vos? Sí, me ofrecieron un montón de empresas Lo pensé Pero por ahora no están mis planes Mi plan es entrenar doble turno Enfocarme a full en el tenis Y después tener la opción de estudiar por ahí Pero por ahora no están mis planes ¿Querés jugar una carta más? Sí